La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A ver, un crucifijo que en este día puesto deberás llevar Yo te agradezco, amiga mía, pero no puedo aceptar ¿Cómo que no? No es que no valore eso, es que no me lo merezco No me preguntes más ¿Qué pasa? ¡Sigamos con la fiesta y a bailar! ¡Sigamos con la fiesta y a bailar! ¡A aquellas que se van a casar! A ver, un crucifijo que en este día puesto deberás llevar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡A aquellas que se van a casar! ¡Un crucifijo que en este día puesto deberás llevar! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días que no sepa de nuevo que no sepa que no sepia por no saber yo seré de tu amiga mía pero no puedo hacer nada con mi amor no es que no lo vaya a ver es que no me lo merezco esta vez y no me pregunten más me voy a gustar con tu pienso y a bailar me voy a gustar un plazo que me rende más contigo es tradición en mi casa el regalar a aquellos que se van a casar ¡Qué mina! un crucifijo que no se le ha puesto deberás llevar yo te agradezco amiga mía pero no puedo aceptar como que yo no es que no valore eso es que no me lo merezco pero es que no me lo merezco sigamos por la fiesta y a bailar tal vez un día tú a mí lo entenderás tú a mí lo entenderás el deseo de mi casa el regalar a aquellos que se van a casar que me lo harán un crucifijo que ese día no me lo merezco es que no me lo merezco yo te agradezco amiga mía pero no puedo aceptar y con su hija no no es que no valore eso es que no me lo merezco es que no me lo merezco así que espera no me lo entiendas sigamos con las fiestas y a bailar tal vez algún día no me lo entenderás Gracias por ver el video.